¡Mirando, rango de focos, de la vieja capital, desde los tiempos remontes, de la banda colonial, mi Padre le dio su tierra, y cuando algo no quedó, la banda le abrió sus piernas, y por eso nací yo. Amarán, amará, si vas a dar la canción para devolverte a todo lo que el tiempo te quito. Tu amas, mi amara, si supieras el dolor, te siento mal, te cambio, y no entiendes que es amor. Escucha, mi amada Moro, es un lejano lugar, la vara guarda un tesoro, es difícil de olvidar. Hay los baños, tanto al tanto, y miramos con dolor, como se va derrumbando, cada muro de ilusión, de la vara, mi amara, si pasara una canción, para devolverse todo, lo que el tiempo te quitaba, mi amara, si supieras el dolor, te siento mal, te cambio, y no entiendes que mi llanto es por amor. No, no entiendes que mi llanto es por amor.